Buenos días, colegas. Agradezco su presencia. El objetivo de esta reunión es para informar sobre nuestro sistema de capacitación en línea que ya está al aire. Podrán sacar su certificado de institución segura libre de violencia contra las mujeres, para que puedan transmitir los conocimientos también con sus familias y amistades. También les pido que motiven a sus colegas a participar. ¿Y para qué me voy a certificar? Para que te capacites y puedas hablar con propiedad sobre la violencia contra las mujeres, que nos afecta a todos y todas, no solamente en el ámbito laboral, también en los sectores de salud, educación, justicia, a la sociedad en general. Yo ya me certifique y por eso sé que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, lo que impacta negativamente en ellas, en sus familias y en la productividad laboral. Muchas de ellas acuden a instituciones para pedir ayuda. Correcto. Adquirir conocimiento sobre la realidad de la violencia contra las mujeres es tan solo uno de los puntos de capacitación en línea. ¿Y qué más se puede aprender? Otras áreas de aprendizaje son la violencia contra las mujeres en sí, que es, cómo se manifiesta, el ciclo de la violencia, el marco legal nacional e internacional, los roles de género, cómo actuar y los servicios de atención y también cuáles mitos existen sobre este problema. A ver, les voy a explicar cómo pueden utilizar el aprendizaje virtual. Es bastante sencillo. Primero, ingresan al link www.institucionsegura.org y van a ver un texto bien corto e introductorio donde pueden tener información general sobre la violencia hacia las mujeres. Luego, dan un clic en Ingresa aquí. Con el correo electrónico y la clave asignada, se abre el sistema. Después inician con las preguntas. Son 25 bloques de 10 preguntas cada una. Las primeras 15 son para ir aprendiendo. Y las siguientes 10 para calificarte. Cuando hago la prueba, ¿qué porcentaje debo sacar para certificarme? Necesitan el 90% de conocimiento para certificarse. Pueden comparar sus avances con los y las demás en la parte que dice reportes. También podrán ver su área de trabajo comparada con otras. De esta manera, pueden competir por ser él o la mejor. Yo tengo ahora el 93% de conocimiento, pero seguiré con más bloques de preguntas hasta alcanzar el 100% para hacerla mejor. Como no hay que responder todo de una sola vez, ya que se puede ir grabando los avances, lo puedo hacer en pequeñas pausas. Muy bien. Vamos a motivarnos entre colegas y ver quién sabe más. Recursos humanos o informática. Ahí les quiero ver. Vamos a ver si las autoridades saben más que el personal técnico. Gracias por ver el video.